Aporofobia, están hablando del terror a los pobres, mira justo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta. No sé, no estoy durmiendo poco por eso, ¿eh? No, ya sé, a mí me gustaría que usted sea panelista de televisión y que diga siempre, vamos a ver qué pasa. Entonces le hacen una pregunta, usted es especialista en alguna temática y la respuesta es, y vamos a ver qué pasa. Es que esa es una respuesta casi, no digo que sea científica, pero es como la más acertada. Y es la más justa, ¿no? Porque si no, uno está como con la bola de cristal, con mucho riesgo de pifiarla. Sí, sí, y más hasta ahora. Todo lo que leo son todo el tiempo, que uno lee cosas ahí sueltas, son diagnósticos. Sí. Y todo bien con el diagnóstico, pero más o menos ya está. Basta diagnóstico. Está bien, porque bueno, también está el día a día de la vida y entonces uno va medio como detrás de eso. Pero mucho diagnóstico. Sanerio, ¿a qué le gusta que le digan diagnóstico? Tiene aporofobia. Sí, a mí me encanta. A mí me encanta. Te ahorra mucho problema. Por ejemplo, te levantás a la mano y te dan la ropa que te tenés que poner, me parece genial. Claro. Que esté bien una percha. Te salís de la cama, te lavas la cara, qué sé yo, y ya, agamás la percha y te metiste vestir. Bien. Eso me parece que está bien. Y que te digan qué tenés que hacer en las cosas que uno hace, que no son las que más le importan en la vida, que son muchas cosas que uno hace, que bueno, que las hace porque te interesan, pero si pudieras estar, no sé, haciendo otra cosa, harías otra cosa. Usted me dijo alguna vez que en el servicio militar descansó mucho, porque le decían todo el tiempo lo que tenía que hacer. Todo, todo el tiempo. Y claro, a buscar la comida. Vas a buscar la comida y te dan la comida. No es a la carta. Es lo que hay de comer. Servicio militar a la carta no está mal, ¿eh? No, claro. Claro, entonces, volvés y después tenés que cocinar para unos. Y te dan lo que tenés que cocinar. Lo que tenés que hacer es esperar las papas, eso. O sea, y estás con todas las personas que están en una situación parecida. Yo la pasé bien. No se olvide que hay gente que la pasó muy mal, ¿eh? Sí, usted es como el padre de Mafalda. Yo la pasé muy bien, tuve esa fortuna. Vaya a saber por qué. Bueno, un día me cuenta un poco de todo eso, ¿eh? No, a la gente se aburre. Además ya nadie sabe qué era. Es algo que realmente pasó a la historia, pero no es algo que tenga registro así cotidiano la gente. No se acuerda mucho de eso. Porque ¿cuánto hace? Ya 20 años sacaron eso. Y más o menos, después de lo de Carrasco, 91... Más entonces, 20 y pico de...